El triángulo de la Bermuda, un intercambio de cultura, Comisú, El Arco, Puerto Rico, República Dominicana, un solo movimiento, hipa, hipa latino, maníguese, tú sabes que lo que es, yo, y que lo que es, los tígrafos, los tígrafos, los tígrafos, body, en el instrumental, y va, Monkey Money. Llegando de mente, no te busco un expediente, no te busques que en mi bloque, te saquen los dientes, y viramos los tenientes, planche y la polea, tiro y paro el pico, y se te amachetea, te fogonean de la socea, estamos ready pa' la pelea, you're on team, son motherfuckers, entonces no me creas, mi cotorra te juzguea, es que me sobran las ideas, flow de luz, flow del viento, prendiendo la chimenea, tengo a Sosa que me vaquea, pues si tú quieres llegarme, le da un contrarratón, tú sabes que no sale, respeto pa' mi gente, los reclusos, los penales, si te metes pa' mi zona, vivo tú no sales, con mi gente no te compares, que tenemos lo esenciales, nunca te confíes, que hay pilas de temas, tengo hambre de buscarme y me lo cuaco, me decenas, y me lo cuaco, me decenas, come to my valley of depth, you wanna test while we rev, we don't play around, we gotta lock down, aquí tenemos dos, no le paramos na', tenemos los juguetes party-tong, come to my valley of depth, you wanna test while we rev, we don't play around, we gotta lock down, aquí tenemos dos, no le paramos na', tenemos los juguetes party-tong, tenemos dos, no es de gripe, ponte pa' que me brille, como Bella tú te derrite, porque el Quito no resiste, don't play with me, date dos por la nariz, No asumaban demagogo y por eso yo dividí No le dije que sí, fue que capí hasta mi CD Fila gente me preguntan cómo que lo hago así Sí, soy un tigre y un MC Palomo contra piraron y su boca yo le partí Mucha gente tan con cusa, ahora que estoy en usa Guaribo a suerte y abusa, pone claro al que se cruza Naja, yo la reclusa, encabecian con esta blusa Vine a pasar este rolo y no fue alquita pelusa Rondo blanca caramusa, en vez de pen tú tienes blusa Me robo el show y tú me acusas Rompiendo sin paz de cabra Callando sin dibareo a todos los perros que ladran Llegale, llegale A todos los perros que ladran Come, come to my valley of death You wanna touch what we rip We don't play around, we got it locked down Aquí tenemos tú, no le paramos a na' Tenemos los juguetes party man Come, come to my valley of death You wanna touch what we rip We don't play around, we got it locked down Aquí tenemos tú, no le paramos a na' Tenemos los juguetes party man No te pongas bruto, breo Porque tú sabes que Nadie se puede cruzar, ¿por qué? Yo, los diggeres son los diggeres de Miss C, Fatula Music, DJ Body, en el instrumental, este regreso en NYC, y que es lo que, Guariboas, mi socio Maelo, Oni el hombre misterioso, Harley, Jay Z, Yan Yan, Monkey Money, Guariboas, Guariboas, Zosna, Wiz Blah, Puñalá, y que es lo que, y que es lo que, Guariboas, 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 Manhattan Money Maker, J1000, Amperaje, Shaggy, y que es lo que, Peluche, Tago, No, Tú sabes que lo que, baby, jayin No hay que hablar mucho y hace mucho Me quite Pe, 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 pe Si the bottom Tenemos los juguetes party man ¡Hahahaha!